Presentamos, entrevistas. Muy buenos días, Hernán. En realidad, viviendo en el siglo XXI, no podemos volver al siglo XX. Estos apagones sucedían, estimado Hernán, y con ciudadanos acá en la provincia de Morano de Santiago hace treinta años atrás. El pasado sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, tres días consecutivos, a consecuencia de la caída de árboles, tuvimos que vivir apagones en el cantón Taisha, Morona, Sucúa y Logroño. Más de cien mil personas fuimos afectadas. Y es que las pérdidas son incalculables, no solamente por los artefactos electrodomésticos que se habrán quemado y que tienen que ser respondidos a través de la Defensoría del Pueblo por la instancia correspondiente, sino por los productos que se dañaron y por los días que no se pudieron laborar. Acá en el cantón superan los dos millones de dólares. Es por ello que nosotros apelamos a una respuesta de parte del señor ministro René Ortiz, quien, a través del señor viceministro Hernando Merchan, el pasado 16 de octubre en la ciudad de Quito, tuve la oportunidad de mantener una reunión con más de 20 autoridades del mayor rango, de Celec, de Transelectric, de la empresa Centro Sur, de la Cenace, y claro, lo que esperábamos es una respuesta. Así que antes de ayer, martes, acá en la ciudad de Marcas, teníamos que encontrarnos en una mesa técnica. Solo estuvo presente el señor gerente o subgerente de operaciones de Transelectric, Fabián Calero. Brillaron con la ausencia. De manera particular, el director provincial y una autoridad representante de Centro Sur. Eso es lo que nos llama la atención y nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a seguir insistiendo porque de aquí, estimado Hernán, desde nuestro cantón salen 90 megavatios, 90 megavatios al fluido eléctrico a nivel nacional, sin embargo acá necesitamos algo de 8 o 10 megavatios. ¿Cómo es posible que lleno de afluentes, generando los recursos, no seamos capaces de garantizar energía a nuestra ciudad, a nuestro cantón, a nuestra provincia? Ahora, señor alcalde, ¿los cortes son prolongados, uno y segundo, que los árboles están cayendo sobre las redes, entiendo así, o cuál es el problema? Parece que se han cruzado los astos, para que de manera coincidente, resulta que un día cae un árbol, al fin día cae otro árbol, y a pocos kilómetros, en Patuca, Cantón Santiago de Méndez, y en otro punto, en el mismo Cantón. Bueno, pues, lo que nosotros nos preguntamos, que, este es un presente natural, puede caerse un árbol, pero si están talando bosques, es que algo está pasando, no estamos cumpliendo ese trabajo, no estamos haciendo el monitoreo, el seguimiento, haciendo la limpieza de los 30 metros que corresponde de lado a lado, para evitar este tipo de accidentes, pero esto puede volver a ocurrir. Lo que no queremos, es que cuando ocurra, Macas, el Cantón, y parte de la provincia, se quede sin fluido eléctrico. Eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho, y saber también, pues, yo salgo a reclamar, porque la accionía nos presiona, que hagamos algo. Ya aquí, se ha hecho costumbre, no sé cómo sucede en el resto del país, pero se ha hecho costumbre, se queman las computadoras, se queman los artefactos, vamos a reclamar a la empresa eléctrica, y siempre nos termina ganando por cansancio. ¿Por qué? Porque esos reclamos no duran seis meses, duran a veces años. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por ello, yo le pido de la manera más comedida al señor viceministro que nos entregue una respuesta técnica. Porque claro, vino el señor Fabián Calero, él es sugerente de operaciones de Transeléctric, pero no tiene la capacidad para tomar decisiones y darnos una respuesta concreta de cuál va a ser la solución definitiva a estos impasos. ¿Qué tiempo más o menos duraron los cortes, señor alcalde, y continúan? Bueno, ahora no, porque tuvimos que saltar, porque tuvimos que salir a reclamar, porque el pasado fin de semana también tenían previsto por hacer mantenimiento, dejarnos sin energía, y dijimos esto ya no, esto ya no puede ocurrir. Entonces ahí está el kit del asunto. Que no es lo mismo Hernán que le digan a usted, vamos a hacer un corte de media hora, una hora, que ya pasan dos horas, cinco horas, ocho horas, diez horas, y un día, y el siguiente día, y el siguiente día, eso es lo que no anda bien. Yo sé que esto es un monopolio. Yo sé que aquí no hay competencia, es la única empresa que se dedica a producir, a vender y a cobrar. Pero se olvidan de la atención al cliente, se olvidan de dar una respuesta, de a través de un proceso público, informar. Yo tuve que, como alcalde, pedir a todos los periodistas locales y nacionales, que les interese el tema, ¿sí? Acudan al sitio y puedan verificar, contrastar, qué es lo que está pasando. Dimos todas las facilidades, y ahí empezó esta gestión, que no va a parar hasta que nos vea una respuesta objetiva. Señor alcalde, en otro tema, también quisiera aprovechar su presencia vía internet, sobre el tema del puente, se declaró en emergencia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que más me preocupaba en forma personal es las lluvias que se vienen, le estaba escuchando a usted lo que pasa el 3 de noviembre, en Cuenca, en el mes de enero y febrero es habitual, las lluvias se intensifican, y si ahora, con las erupciones volcánicas, que ha subido 4 metros el lecho del río Upano, y por debajo del puente está aglomerado, los sedimentos, los que hace por gravedad el río toma otro cauce, y está en amenaza el viaducto, la carretera, el mismo puente. En ese sentido, le hemos pedido hace meses atrás, en junio que tuvimos ya un colapso aparte de la vía, al señor Ministro de Obras Públicas que nos dio una solución definitiva, pero tal sucedió que se estaban olvidando, así que dimos un plazo desde la Alcaldía del Cantón Morona, para que esto se arregle, y al final nos dieron la razón, la semana pasada declararon ya en estado de emergencia, asignaron 460 mil dólares, que tampoco es una solución definitiva, pero algo va a aliviar para arreglar las alcantarillas, para proteger el puente sobre el río Upano, y sobre todo para empezar una campaña de un dragado, pero con el apoyo del municipio, del Consejo Provincial, estamos con máquinas todos los días dragando para que el agua del Upano vuelva a su cauce. El río Volcán Upano, ¿cómo está comportándose en la parte alta después de haberse generado esta represa natural por la lava del volcán? Bueno, esto es, ya se ha vuelto algo rutinario, monótono, cada vez que erupciona de tal manera el volcán, esa lava volcánica desciende por el río Volcán, y genera un dique, es decir, un represamiento con las hojas del río Upano, y cuando llueve de manera intensa, pues rompe el dique, y ahí estamos siempre en amenaza, ¿no? Ya ahí no se puede hacer mucho, porque es un tema de la naturaleza. Lo que sí queremos es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrate esa consultoría, realice todos los estudios necesarios para que nos determinen la hoja de ruta, por la que debemos caminar los próximos días a sabiendas de que por ese puente y por esta vía transitan todos los días más de 5.000 vehículos, y lo que queremos es evitar más perjuicios en plena reactivación económica, sea por la caída eventual de la vía, sea por los apagones, este es el momento de estar junto al pueblo, y a este gobierno le quedan meses. Les pedimos que, por favor, se despidan de la mejor manera, que cumplan los compromisos que han hecho con nosotros y nos den una solución definitiva, que no somos opositores, somos representantes de un pueblo que está cansado del olvido, vías abandonadas por todo lado, y ahora solo pedimos en el tema de la energía eléctrica que nos den una solución definitiva. Fíjese una cosa, estimado Hernán, yo voy a Cuenca frecuentemente, en los pueblos más incógnitos se vea ya luz y da emoción. Hoy, le tengo que decir a la provincia y al país, aquí generamos tanta energía eléctrica, son, creo que alrededor de 500 megavatios en total, en Corona Santiago, pero no ha habido reciprocidad, no hay luz en la parte periférica de la ciudad, no hay energía eléctrica en las parroquias, en las comunidades, eso es lo que queremos hacer también, un llamado a las autoridades a nivel nacional. Muchísimas gracias, señor alcalde, gracias, estaremos pendientes de lo que ocurre sin duda en el Cantón Morona y en la provincia de Morona, Santiago. Agradecemos a Franklin Galárseres, alcalde del Cantón Morona. Pausa.